Bien amigos, continuamos con el día. Gracias a los que están desde temprano y siguen con nosotros y gracias a los que se integran ahora. Bueno, ya el Ministerio Público anunció que pedirá un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el Coronel Maríñez Lora, el que era comandante de Villa Altagracia y a quien el Ministerio Público ahora está imputando responsabilidad en el acribillamiento de un matrimonio de pastores evangélicos el 30 de marzo en Villa Altagracia, al ametrallar un carro sin haber comprobado quiénes iban ahí, ni mucho menos. Así que ya está depositada la solicitud del Ministerio Público pidiendo un año de prisión preventiva. A los otros seis policías que están acusados de participar directamente en esa atrocidad, a esos ya les pusieron un año de prisión preventiva. De manera que será, al coronel le van a pedir lo mismo que tienen los demás. Él está detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Obviamente no lo van a enviar preso a Villa Altagracia, donde él ha sido un cacique y tiene muchos mecanismos. De manera que me parece que está a buen resguardo, la cárcel, le llama la carcelita, esa del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Es una cárcel bajo el nuevo modelo penitenciario que funciona muy bien, donde, como en todo ese modelo, todos los presos están en iguales condiciones, incluso hasta con ropa igual, que se la dan allá. Comen lo mismo todos, la comida es buena. En fin, tienen un trato, hay asistencia médica y todo eso. De manera que él tiene ahí sus derechos garantizados, porque eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Ningún detenido pierde sus derechos humanos. Eso hay que respetarse. Pierde derechos civiles, pero no sus derechos humanos. Eso es inherente al ser humano. De manera que ahí está él y ya hoy se dedicará a esa medida de coerción. Suponemos que sí la van a coger, ya que por eso mencioné que los otros seis tienen esa misma medida de coerción. ¿Jóvenes? Bueno, el coronel Mariñez va a enfrentarse a este proceso. Habrá que ver Uchi porque, bueno, él se utilizó un arma que estaba asignada a él, que es una UCI, que todavía no se ha explicado por qué se le asignó una UCI a este oficial de policía. No, él tenía un fusil. Perdón, un fusil, perdón. Sí, un fusil. ¿Y por qué? Un fusil. Un fusil M16. Sí, un arma de guerra. Exacto. Un arma de guerra. ¿Por qué se le asignó justo después de haber sido denunciado por la Dirección Nacional de Control de Drogas? Son muchos años de impunidad. Déjame añadir, no solamente denunciado que lo hicieron porque dijeron públicamente por qué lo sacaron, que le dieron baja de sonrosa, baja de sonrosa por colaborar con el narcotráfico. Fueron dos imputaciones gravísimas. Una colaborar para proteger comercio de cocaína, de carteles de la región este. Y la otra fue de que incautaba drogas, se las quedaba y luego las vendía. Sí, señor. Y entonces le dan baja de sonrosa de la DNCD, pero sigue la policía como coronel. No solo sigue, lo ascienden posteriormente. Y luego dos dirigentes del partido que estaban en el gobierno piden que lo pongan de comandante en Vialta Gracia y para allá lo mandan. Que era una vieja costumbre, una vieja costumbre que la gente que tiene cierto poder de los pueblos va, los gobernadores, diputados, senadores, intervienen por determinados casos. Yo, uno de los casos más tristes que hay aquí, de muertes, fue el de un fraile que mató a unos jóvenes y los metió en un tanque. Ese señor, había una denuncia en el Ministerio de Educación y fue gente a intervenir por él. Y después se produjeron la muerte. Entonces, cuando usted ve eso, y en este caso, por ejemplo, esos evangélicos, esa pareja, no son unos muertos del coronel Mariñez y de esa patrulla. Esa patrulla es el último eslabón en una cadena donde otros toman decisiones. Porque debería conocerse quiénes fueron los políticos que fueron a abogar por Mariñez. Pero no solo eso, Uchi. ¿Dónde estaba el Ministerio Público de Vialta Gracia? Y yo sigo insistiendo, los ministerios públicos de los pueblos no es una floristería que tienen para vender flores y estar bien con todos los, sobre todo con los que mandan para estar canchencheando con los jefes de policía de la zona y todo. Y reuniéndose y haciendo acuerdos interinstitucionales, como dicen. No, es para que se respete la ley, para defender sobre todo a los más vulnerables. Entonces, cuando usted ve muerte como la que nosotros tuvimos esta semana aquí, un hermano que dice, mire, a mi hermano lo apresaron porque salió en horas de toque de queda, lo llevaron al cuartel. Él estaba molesto y dijo, ¿por qué ustedes me apresan a mí y no van a los puntos de droga donde el coronel Mariñez cobra? Esa fue su sentencia de muerte. Ahora todo el mundo en Vialta Gracia lo dice públicamente. Sí, los puntos de droga se cobraban. Y todos sabemos que esa es la realidad. De modo que eso es una siembra de impunidad a largo plazo que conculca la seguridad no solo de los más infelices, que a veces se justifican y lo justifican en su discurso y dicen, sí, porque se le presume culpable, empezando por ser pobres, sino contra la gente como esos pastores que pudo ser cualquiera, pudo ser el hijo de cualquiera, pudo ser cualquiera, porque lo único que tenían era que era un carro blanco. Por cierto, ¿cuándo nos van a decir dónde está el carro blanco verdadero que dispararon desde él, el Sonata, la gente del robo extraordinario? Se robaron una pasola y la metieron en un Sonata. ¿Dónde está esa gente? ¿Quiénes son? Esa es una credibilidad de como los panales del Comegen, que usted le topa y se debarata entero de una vez. Esa es la credibilidad que se construye cuando a la gente no se le dice lo que es. Diga, Uchi, perdón. Sí, recordamos los tiempos en que cuando un policía cometía un hecho como ese, lo juzgaban en la policía, sus compañeros, y eso se acabó hace tiempo. Ahora tienen que ir a la justicia civil. Pero otra cosa que se acabó, y esto es mucho más nuevo, porque esto es de ahora, es que el Ministerio Público es el que investiga entonces los hechos que involucran a las policías. Como debe ser. Por eso ven ustedes que hay seis policías presos con medida de cohesión de un año de prisión preventiva y que el coronel está detenido y van a pedir esa misma prisión preventiva para él. Son pasos que se van dando. En nuestro país, desgraciadamente, muy poco a poco, pero al menos se dan pasos. Antes la policía investigaba lo que ellos mismos hacían. Flaicito a segundo para ellos. Sí, Uchi, pero por ejemplo, yo... Esa es la realidad. Uno siente, ok, perfecto. En eso tenemos un avance, pero usted podría preguntarse, ¿por qué en el año 2012, cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas se para ante un micrófono y dice, este hombre y estas personas han vulnerado la ley, han avergonzado el uniforme, han hecho esto con las drogas, han negociado con ella, ¿por qué el Ministerio Público no actuó? Porque ese ya no era un caso policial, ya no era un caso de la DNCD. En ese momento, al otro día se ha sometido a la justicia, se supone. Entonces, tenemos algunas cosas que hemos avanzado, pero todavía a este país le falta, en ese sentido, un régimen de consecuencias. Y uno espera, sobre todo en un Ministerio Público dirigido por Miriam Germán, ahora que eso, los Ministerios Públicos de los Pueblos, porque estamos muy atentos a lo que ocurre en la ciudad, y lo que sale en la noticia es lo que ocurre básicamente en el Centro de los Héroes, en el Palacio Nacional que está allí en la Doctora Delgado, en este cuadrito, porque ni siquiera es lo que ocurre fuera de nuestros barrios. Cuando ocurre una cosa en los barrios, todos nos sorprendemos. Entonces, las autoridades montan, como están haciendo ahora con los colmados, un operativo, hay un operativo. Entonces, ojalá siempre pase eso. Pero bueno, este señor, además, Uchi, tiene otros expedientes. A ver si investigan los demás expedientes que tiene. Porque probablemente la pena no sea máxima por otros, porque él no estaba físicamente en el tiroteo de los evangélicos. Así es. Mira, por otro lado, vamos al tema de las bebidas de fabricación clandestina. Hay varias cosas, pero quiero comenzar por reiterar que es un error generalizado de la prensa de llamarle bebidas adulteradas. No son adulteradas, son hechas así. Las fabrican con metanol, que es mortal para el ser humano. Las fabrican con tina, que es devastador para el sistema digestivo. Las fabrican echándole cabeza de pollo y tripa de pollo. Es decir, no es adulterado, está fabricado así. Adulterado es si es una bebida bien hecha y entonces le echan otra cosa. Eso es una adulteración. Pero el colmo, ahora hay medios que están diciendo que han desmantelado fábricas de ron adulterado, pero de si es la fábrica, quien lo alteró. Sí, no se entiende. Una cosa tan simple como que no se entiende. No son adulteradas. Nosotros en este programa le llamamos bebidas alcohólicas de fabricación clandestina. La fabricación clandestina indica que no tienen control de ninguna clase y le echan lo que les dé la gana. Entonces, se prohibió. Hay varias acciones para enfrentar este problema. Deseamos que tengan éxito esas acciones, pero dudamos de algunas de las que se están proponiendo. Se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en las playas. Bien. ¿Qué tiempo va a durar eso? ¿Qué tiempo va a durar? Dice, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Abinader a su llegada ayer acerca de este problema que está matando, parece que más gente que el COVID, porque ya solo en este mes de abril, al cual le falta una semana, van ciento y pico de muertos. Ciento y pico de muertos en veinte y pico de días. Vamos a ver lo que dijo el presidente Abinader. El tema del alcohol lo hemos tratado ya como un tema de seguridad nacional y se le han dado a estas instalaciones, que eran instalaciones que tenían años, se le han dado golpes sin precedentes y seguiremos en ese sentido. Sobre los otros temas políticos hablaremos en el curso de los próximos días. Bueno, se dice que van a controlar la distribución del metanol, que es un producto de importación que se usa fundamentalmente en talleres de refrigeración y en talleres de pintura de automóviles. Va a ser difícil eso. Va a ser difícil. Sí, pero yo creo que hay cosas más sencillas de hacer que no se han hecho. ¿Por qué esas fábricas clandestinas funcionan? ¿Qué tan clandestinas son? Si el ron se comercializa y si la gente lo compra y se lo bebe y se muere con él. Eso no es tan clandestino. Se sabe dónde están. Lo que pasa es que pagan peaje. El kit de este negocio genocida son los sobornos que se pagan para la impunidad. Y hay que hacer una investigación, otra investigación antes que la de las bebidas mortales. Y esa investigación es quienes cobran el peaje para permitirles que hagan eso. Dará tanto trabajo, ¿sabes? No me parece. No me parece. Edith, tú tienes otro tema. Sí, sí, Uchilora. Mire, solo decirle con respecto, porque la resolución es del Ministerio de Turismo, la de las playas y sobre todo los operadores turísticos que hacen excursiones o hacen viajes que queda prohibida el suministro de bebidas. Yo, en sentido básico, lo vi con mucha simpatía, porque como tenemos un problema, desde que alguien toma una decisión, tú dices, oh, pero qué bien. Y sé que el Ministerio de Turismo tiene más posibilidades de hacer que eso se cumpla con los operadores, porque puede tomar una medida directa, administrativa, que con los que salen a vender en los alrededores de las playas. O sea, porque ustedes van a andar cazando pequeños vendedores, a fin de cuentas, eso es más difícil. Los turistas se mueven, salen, y viene una gente y le ofrece, así como le ofrece, mire, que este marisco, en una lata que la hizo en el patio, así mismo le ofrece un trago. Y es más difícil ahora. Vi que algunos operadores, incluso en el tuit del Ministro de Turismo, David Collado, le dicen que se asume que los operadores dan bebidas adulteradas, no así los hoteles y restaurantes. Entonces, yo creo que probablemente el Ministerio de Turismo pueda valorar que se asegure, porque usted tiene operadores, que es una vida para ellos también, porque esas son las empresas más pequeñas. Aquí a nadie se le ocurre que van a decir, en los hoteles turísticos nadie puede dar alcohol. No, porque se asume que hay una responsabilidad de esos hoteles que el Ministerio de Turismo tiene las posibilidades de una verificación y porque a nadie le cabe en la cabeza que esa gente vaya a darte un romo malo de eso. Te dan romo malo, pero no adulterado, no falso, no clandestino. Te pueden dar un rom de menor calidad, pero que tenga un registro sanitario. Eso sí sabe. Ahora, los operadores están planteando esa situación y a mí me parece que el Ministerio de Turismo podría valorar, porque aquí lo que hay es que asegurarse que el servicio que se dé sea el correcto. Yo conversaba, Uchi, con una persona que está especializada, en algún momento podemos hablar con él, en alimentos y bebidas y me decía, el problema de aquí es las medidas que se toman, la verificación de los lugares de expendio, por ejemplo, las regulaciones. Usted aquí le ha dejado la regulación al colmadero, entonces ahora decimos, andamos en operativo cerrando colmado y me decía él, oye, ¿y cuántas veces fuimos a ese colmado antes? ¿Cuántas veces fue una autoridad a ver lo que venden? En los barrios se vende lo que sea, usted puede vender lo que sea, como sea, porque por ahí no pasa nadie nunca. En San Pedro de Macorís, en el mercado de San Pedro de Macorís, tiraron unos videos un día donde estaban los ratones y la cucaracha paseando y la mugre en el suelo, esa es la verdad. Así como esa realidad que usted encuentra ahí, es la realidad que encuentra respecto a las bebidas. Pero nada, Uchi Lora, me comentan que ya el ministro de salud está acá. Yo no lo he visto todavía, no he entrado a estudio, pero ya lo tenemos. Bueno, pues. Yo creo, como todavía no está en estudio, ¿qué le parece si compartimos algo que me ha compartido algunas personas a última hora de anoche con respecto a un comentario de un senador puertorriqueño? El senador puertorriqueño se expresó con respecto a las tres causales. Él es Rafael Bernabé con las tres causales de República Dominicana. Vamos a hacer una cosa, compartimos eso que él manifiesta, regresamos y ya sí que ya veo al ministro de salud entrando aquí al estudio. Cuando regresemos vamos a estar conversando con él y posteriormente tenemos a José María Cabral y a Nácel Abogar. Así que nos vamos con el senador y regresamos de una vez. Que son por su propia naturaleza luchas internacionales en que el avance en un país ayuda a que las cosas avancen en los otros países. Y yo quiero tomar este turno para llamar la atención sobre algo que está ocurriendo más allá de las fronteras de Puerto Rico y que es una situación muy importante. Hace más de un mes activistas, defensoras de los derechos de la mujer en la hermana República Dominicana han establecido un campamento frente al Palacio Nacional de ese país. Y han establecido ese campamento para exigir que como parte del proceso de revisión del Código Penal de la República Dominicana se despenalice el aborto por lo menos en tres circunstancias o por tres causas. La más importante de las cuales es la situación en que esté en peligro la vida de la mujer. Porque todavía las leyes en República Dominicana como en otros países prohíben el aborto incluso en el caso en que está en peligro la vida de la mujer. El movimiento se le conoce como el movimiento por las causales. Y este movimiento ha generado un creciente y considerable apoyo ya en la República Dominicana e internacionalmente pero también ha sufrido ataques importantes recientemente. El domingo pasado una serie de activistas compañeras allá en la República Dominicana tuvieron que ser hospitalizadas porque en una actividad grande de apoyo a la lucha que están dando se repartieron alimentos y dulces que estaban envenenados y las personas que los consumieron acabaron en los hospitales. Y el lunes la policía destruyó algunas de las carpas y atacó a algunas de las manifestantes con gases lacrimógenos. Señora Presidenta y miembros de este cuerpo si algo es importante si algo es fundamental es el derecho de cada uno de nosotros como seres humanos a controlar lo que sucede y lo que pasa con nuestro cuerpo y en el caso de la mujer eso incluye el derecho a terminar embarazos no deseados es decir el derecho al aborto. La maternidad tiene que ser una acción y una experiencia voluntaria una experiencia asumida libremente nunca una experiencia que sea por obligación mucho menos por castigo o por alguna otra razón. Y legalizar el aborto o mantenerlo en la ilegalidad no impide el aborto lo que hace es asegurarse de que ocurra en condiciones de clandestinidad en condiciones de insalubridad y todos conocemos la consecuencia de las miles de muertes que ocurren cuando el aborto ha sido ilegal o es ilegal en diferentes países como fue en Puerto Rico en una época. Yo quiero y ¡Gracias!